Música Música Bueno, venga Suerte Ahí vamos, suerte Música 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 VAMOS Música Los habituallamientos ya, comiendo frutitas y esas cosas, con buen ritmo, buena compañía, más no se puede pedir. Venga, vamos para adelante. Venga, chicos, me acaban muy bien. Hola, chavales. Estamos aquí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer camino. Estamos ahí, que estamos ahí. I'm in love the shape of you.